Soy agua. Escalón número 5, polémica en el comienzo. El título es Májulo Sano, confesión y polémica. ¿Por qué? Porque a la hora de despedirse de su programa en Canal 9, que había anunciado muy sobre la hora su retiro, su salida de este ciclo, todas las tardes, Májulo Sano sumó una sorpresa, un diagnóstico reciente en su vida, referido a su salud, que tiene que ver con el autismo. En realidad se llama Trastorno de Espectro Autista, si hablamos con propiedad. Y obviamente, como todo espectro, tiene cantidad de variantes, matices. Pero, más allá de lo que ella contó, y que nadie puede dudar de su testimonio, y en todo caso hay un diagnóstico que alguien le realizó, luego las redes sociales, sobre todo, y en particular familiares de chicos, sobre todo chicos, que padecen el trastorno de Espectro Autista, salieron a criticar, no el diagnóstico en sí mismo, o tal caso, quién lo ha hecho, pero sí que esto se ha tomado, quizás erróneamente, pero tomado al fin y al cabo como cierta banalización de una cuestión mucho más profunda, en pos de argumentar la salida de un programa de televisión. Que quede como que en realidad esto sucede por ese motivo, y en todo caso banaliza la cuestión. Insistimos, más allá de que no somos nosotros para debatir una cuestión de diagnóstico, sí reflejamos una polémica que se instaló muy fuerte el fin de semana, y sobre todo dándole lugar, porque opinan en las redes, opinan todos, y para el puterío y para el hater siempre hay lugar. Pero tomando testimonios en todo caso de quienes tienen esto como escalado, este trastorno de Espectro Autista dentro de su familia. Bueno, primero empecemos a ver cómo Maju se despedía y contaba esto que sorprendió a todos cuando dijo soy autista. A ver. Cuando uno toma decisiones desde el corazón y escuchando sus necesidades y sabiendo que hay ciclos que se cumplen, y también sabiendo que uno puede despedirse de lugares tan hermosos como ha sido todas las tardes, que es un hijo para mí realmente. Es algo que yo venía pensando hace un montón de tiempo, no es que es algo repentino. Siento que era algo que yo necesitaba hacer desde el año pasado, y por ahí este año fue como bueno, vamos un poco más, íbamos hasta mediados de año. Yo vengo transitando un momento personal, muchísimo tiempo, más de dos años que yo venía con muchas inquietudes, es algo que a mí me venía atravesando durante muy chica, tanto que hasta en un momento pensé que era adoptada. Siempre me sentí desde muy chica, que era un mundo al cual yo no pertenecía, que me pasaban cosas y me sucedían cosas que no entendía, como notoriedad del color rojo, como no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja, por ejemplo. Finalmente el 5 de mayo, al día de mi cumpleaños, llegó el alivio y la alegría a mi vida, y fui diagnosticada de autismo. Soy autista y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. Bueno, en todo caso el testimonio de Maju es más que válido y nadie dice que ella haya querido banalizar su salida con esto, pero es lo que mucha gente interpretó, o alguna gente interpretó, vamos a decirlo. Su propia pareja le dedicó el fin de semana un video muy conmovedor a Maju Lozano, vamos a verlo. Mirala bien, ella es el tipo de mina que te huela la cabeza, no por lo de afuera, por lo de adentro. Ella es de las que se arriesgan, ella es alta, total, sabe que le crecen alas. Tipa simple de ratitos, tiene la dulceura de una princesa de Disney, pero te descuidas y la ves puteando como un camionero. Te perdono una verdad que le duela, pero jamás olvide una mentira que la mate. Mirala bien, ese tipo de mina de las que te abrazan y te hacen dar cuenta que tuviste frío toda tu vida, de esas que pueden con todo, con una mano te sacude el gin tonic y con la otra, mientras tanto te arregla la vida con una caricia. La dañaron feo, pero ella no es lo que le hicieron. Ella es lo que quiere ser y le encanta. Saca la risa de chancho del alma sin miedos, le importa un carajo la opinión de los demás, te llora con una peli de amor, pero un cuartito de helado le calma el corazón. Ella es el tipo de mina que te huela la cabeza, porque es linda de alma, porque sonríe y te hace creer que todo no está tan mal. Es el tipo de mina a la que le prestás una remera para dormir y te la devuelve con perfumito a esperanza. Mirala bien, ella es el tipo de mina que a esta altura de su vida no se va a encaldado a alguien que no sabe lo que quiere. Bueno, conmovedor sin duda, que te dediquen esas palabras. Ojalá, chicos, tuvimos un novio que nos dedique esas palabras. Te va a ayudar, te va a ayudar. Se te movió todo. ¿Qué? La estantería. El corazón es ese tipo. ¿Vos sos? Es el tipo que te puteo y después te hago una caricia. Te chupo un chitón y después te tiro un pedo en la cara. O sea, no hacía falta, chicos, tanto ordinaried. Tanto ordinaried, negro. Seguro que no se está tan nada. Esto está detrás de esto, la mano negro. Bueno, volviendo al tema más serio de la cuestión. Vamos a compartir algunos posteos. No malditos posteos, porque esto no viene a chiste. Sino algunas posturas que tomamos de personas representativas, en todo caso, de la cuestión referida al trastorno de espectro autista que se expresaron en las redes. Entonces, sobre todo, la más significativa, yo quería empezar con la de Mariana, con la chica de Luchi, pero bueno, no sé en qué orden están. Lo ponemos así. Gabriel Fojo, en este caso, ¿qué pensará una madre con un pibio autista de 30 años? Que es no verbal. Ustedes saben, dentro de los matices y los grados de espectro autista, hay chicos que tienen una edad muy avanzada y ni siquiera logran hablar. Hay chicos que se revientan. No quiero ser banal yo en cómo lo explico, ni faltar al respeto. Pero por los casos que conozco y testimonios de gente cercana, tal vez rompen un vidrio con la cabeza. Situaciones realmente donde de repente el chico, como no puede expresarse, bueno, hace lo que puede con su cuerpo ante un sonido, ante un estímulo, ante un color, ante algo que le genera una hipersensibilidad terrible. Insisto, no soy especialista, no quiero faltar al respeto a quienes lo padecen, pero para ponerle algunos ejemplos. Y usa pañales. Leo del comienzo para hacerlo completo, porque lo corté yo. ¿Qué pensará una madre de un pibe autista de 30 años, que es no verbal y usa pañales cuando escucha Májulo Sano, que dice que es autista porque no come frutillas porque son rojas? A mucha gente le sonó a simplificador, reduccionista el argumento. Y sigo. Aquí, el próximo. Una falta total de respeto, escribió Alejandro Lastiri. A todas las personas con TEA, trastorno espectro autista, no lo de Májulo Sano, sino lo del psiquiatra, colegio médico a trabajar y chequear las matrículas, porque también lo que se critica es quien hizo el diagnóstico. Pero ella fue diagnosticada, no es quien fue e inventó algo, ¿no? Exactamente, no, de ninguna manera. Y sigo, aquí. ¿Cómo que a Májulo Sano le diagnosticaron autismo? Ahora se pregunta Andrea Buadas, ¿la hermana no es psicóloga? No vio indicios, perdón, pero que raro todo. También a la hora de sospechar o de mirar con doble vara, muchas veces nadie confía en nada en las redes. Y sigo, pero bueno, son... Aquí dice, Májulo Sano no es un autista, es tal cosa. Aquí, bueno, directamente hay un improperio. Fuiste con un supuesto profesional y te regalaron un rótulo e imprimieron un lindo diagnóstico. Pero qué lejos está de ser eso, no tener el color rojo ni la ropa y después la muestran vistiendo de rojo, porque una cosa no está directamente relacionada con la otra, tengo entendido. Sí, hoy explicaba una chica que estuvo en el programa de González solo la mañana explicándole... ¿Cómo, perdón? Sani, se llama una influencer que es autista y explicaba que ponerse algo rojo no significa que te podés poner, pero igual que no tolerás verlo. Pero bueno, como decía Rodrigo... Ella dijo, no puedo ponerme ropa roja. Claro, nosotros no sabemos... Y lo que Májulo también cuenta en ese derrotero que va describiendo es que a lo largo de su vida le pasaban muchas cosas que no podía entender. O explicar. Entonces podía explicar que ahora por eso empieza a explicarlo. Lo que llama la atención es que, bueno, que justo el último día de su programa, bueno... Pero la gente es muy... Ahí también hay un punto... ...unceptible a todo, ¿no? Porque justamente la gente que tiene un trastorno intenta de alguna manera poder integrar a los chicos y demás y esto de decir, dejo un trabajo porque quizás es lo que hace ruido, ¿no? Claro, a ver, básicamente... Bocamos lo contrario. Se vio una cierta banalización. Se va a un programa y dice que es porque tiene autismo, la verdad. Pero bueno, tiene que ver con su realidad que la llevó a tomar una decisión, entre otras cosas, a la hora de este diagnóstico. Y sigo. Aquí. En Buena Tarde están hablando del autismo de Májulo Sano. Es un programa del fin de semana de TN. O de los días de semana, perdón. Pero es un programa de la programación de TN. Justo que Chachi Telesco nos recordó cómo ella se burlaba y le hacía bullying brutalmente durante 15 años. Hace 15 años, perdón. Ahí no era autista, era mala nomás. Bueno, la verdad que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y sigo. Eso lo dijo María Marijo. Májulo Sano dice, sin, diciendo que ahora puede decir que no come frutillas porque le diagnosticaron autismo. Me parece de una banalización tan berreta. Los famosos haciendo una moda del autismo me tienen absolutamente harta. Y sigo. Pienso que es una locura escribió Ludmila Gurchenko. Ludmila Gurchenko es locutora, es escritora, trabaja en producción de radio, televisión, también en internet. La conozco porque ha sido mi compañera en el programa de pop durante mucho tiempo. Es amiga mía en particular y es mamá de un chico con trastorno de espectro autista. Y tiene mucha responsabilidad y aparte milita en las redes fuertemente. Fuertemente, no ahora, porque el tema se puso, digamos, en debate en las redes el fin de semana por lo de Maju, sino que ella permanentemente trabaja sobre todo para lo que sea la inclusión de los chicos con espectro autista y sobre todo a la hora de exigir a las obras sociales y a las prepagas cumplir con todo lo que tienen que hacer para los tratamientos que muchas veces no cumplen y vive peleándose con las obras sociales, con las prepagas para la cobertura, porque además, obviamente, hay mucha gente que no tiene acceso a muchos tratamientos. Imagínense que muchos chicos con trastorno de espectro autista tienen que tener permanentemente las 24 horas un asistente terapéutico, si pueden pagarlo. Hay padres y madres que, con la ayuda de su familia o ellos solos, contienen algo que necesita una dedicación terapéutica en principio e ideal permanente. Escribió la locura que alguien se siente en televisión a decir que está diagnosticada por no poder vestirse de rojo o no poder comer frutillas. Es banal, superficial y da un mensaje peligroso. Peligro, puso, quiso poner peligroso. Y sigo. Aquí el posteo que quería leerles desde el comienzo, el de Marina, creo que es Marina el nombre, Dolores, perdón, Dolores de Luchi. Escribió lo siguiente, sin ofender a nadie, como madre de una niña con trastorno de espectro autista y teniendo una gran experiencia en el tema, después de vivirlo día a día, creo que una cosa es un diagnóstico de autismo y otra es tener algún rasgo parecido a alguien que posee un diagnóstico de autismo. Ella hace la diferencia, porque cree que Majur tiene eso, un diagnóstico de autismo y otra es tener algún rasgo parecido, que puede ser una hipersensibilidad a los colores, como le pasa a Majur, a alguien que posee un diagnóstico de autismo. Como digo siempre, mostremos la realidad. Basta de confundir. Y esto va también para muchos médicos, comillas, expertos en el tema, comillas, que vi en la tele, que venden pajaritos de colores. El autismo es un trastorno que requiere de una atención terapéutica y médica muy seria. No son genios, ni seres de luz, ni nada de eso. También lo dice mucho de Humila, no son angelitos que vinieron acá a una misión en la vida. Son chicos que, en todo caso, necesitan una inclusión, necesitan un tratamiento. Y hay que ocuparse. Y hay que ocuparse de ellos, ¿no? No son ni genios, ni seres de luz, ni nada de eso. Son personas con un trastorno que necesitan de muchísimos abordajes. Perdón, pero basta con eso de que todo es autismo. Basta con eso de que es una forma diferente de mirar el mundo. Obviamente una persona con trastorno espectroautista, entre otras cosas, posee un desorden sensorial. Y eso hace que perciban y sientan muchos estímulos del mundo de forma diferente. Pero que lamentablemente la ciencia posea muy poco conocimiento sobre el tema. No da lugar a decir cualquier cosa. En las publicaciones de abajo hay videos reales de autismo, de los espacios que se necesitan y que en este país son muy pocos, del trabajo de los terapeutas y médicos y de las vivencias de las familias. Bueno, este es el testimonio más extenso, que me parecía interesante que conozcan, porque en todo caso también es la mirada, el punto de vista, la susceptibilidad, en todo caso, de quien todos los días lleva adelante el acompañamiento y el tratamiento a un hijo. ¿No es cierto? Esto igual se puede ver del otro lado, porque a partir de lo que dijo Maju Lozano, se puede saber un poco más, se puede incluir un poco más, se puede esperar que los médicos que aparezcan en televisión sean médicos que sepan de verdad, porque si Maju Lozano no hubiera dicho esto el viernes, tal vez, seguramente no estaríamos hablando de autismo. Entonces estamos enterándonos, por lo menos todos, por lo menos yo, de situaciones que no conocemos. Y eso se celebra. Después, bueno, también la sensibilidad de cada padre es absolutamente entendible y uno no puede juzgar qué le pasa a un padre cuando tiene que transitar por este tipo de situaciones. En el caso de Maju, descartamos que ella haya tenido una, al contrario, una mala intención. Simplemente, ella contó un diagnóstico que le explica muchas cosas que le han pasado en la vida, que tal vez no es el correcto, lo sabrá ella con el tiempo, o el grado del espectro autista que puede tocarle, o a la edad que le ha tocado, en todo caso, saberlo. Pero, bueno, lo contó, para algunos esto en la tele estuvo de más por el contexto, en el que ella estaba diciendo, me voy de la tele por tal cosa. Pero, de todas maneras, también es válida la opinión de quienes la han expresado. Nos vamos al escalón. ¡Gracias!